Música Dulces de alfeñique, chocolate, música, danza, teatro y desfiles de Catrinas formarán parte de la Feria y Festival del Alfeñique 2017. Este 2017, los portales de Toluca y algunos tramos de las calles del centro de nuestra ciudad serán bellamente adornados con imágenes alusivas a la celebración del Día de Muertos. Del 14 de octubre al 2 de noviembre, los toluqueños podrán disfrutar de más de 200 actividades artísticas, entre estas el tradicional fandango de los muertos. Durante cuatro días en la Plaza de los Mártires, la compañía del Teatro Universitario pondrá en escena la tradicional y clásica representación el fandango de los muertos. Ya son 387 los años de vida de este festival. Aunque la ciudad del alfeñique es en el centro de Toluca, el festival cultural trascendrá más allá de los siete poros del centro de la ciudad, porque lo llevaremos a algunas delegaciones. Algunos de los espacios seleccionados son Plaza de los Mártires, Plaza José María González Arratia, Plaza España, Foro Cultural Alameda, Andador Constitución, Concha Acústica, Capilla Exenta, Museo del Alfeñique, Museo de Calizlahuaca. Se esperan visitantes de todos los alrededores. Los eventos serán gratuitos. Estamos esperando que haya cuando menos un millón y medio de visitantes que lleguen a Toluca a ver estas actividades. Serán más de 80 artesanos alfeñiqueros los que deleitarán el paladar de esta tradición de Día de Muertos. Con imágenes e información de Yered Vilchis, Antena 125. ¡Gracias!